Este fin de semana tuvimos una exitosa expoventa navideña con artesanos locales y de la región en donde pudieron exponer y vender sus productos. Esto es primera vez que se realiza en el municipio y nos llena de orgullo decirles que fue un éxito, que nuestros artesanos tuvieron buenas ventas, que vamos a continuar con esta dinámica y que queremos llevarlo a toda la región. En esta semana estuvimos también en Puerto Vallarta, en un congreso nacional de alimentación y ahí tuvimos la oportunidad de dialogar con más municipios del estado y llegamos a un acuerdo de poder llevar a nuestros artesanos, a nuestros productores locales a diferentes partes del estado, obviamente, de la región, a que pueda haber ese intercambio comercial y obviamente favorecer esta reactivación económica tan esperada por todas y por todos. Decirles también que la semana pasada y esta semana estamos a todo vapor con entrega de obras, estamos entregando obras de pavimentación en Usmajac, en Sayula y esta semana vamos a inaugurar dos parques, el Parque Santa Inés y vamos a inaugurar también la unidad Eleodoro Hernández Loza con remodelaciones integrales y también con recursos municipales. El día de mañana vamos a tener una sesión de ayuntamiento en donde voy a presentar la propuesta de ley de ingresos, de presupuesto y quiero informarles que, como lo hemos hecho siempre y apoyando la economía familiar, no habrá aumentos no habrá aumentos en Sayula, ni en predial, ni en agua potable a pesar de que, como lo decía hace un momento la situación financiera del estado y de los municipios no es la mejor no estamos recurriendo a cobros hacia los ciudadanos de manera excesiva las tarifas se mantienen igual como lo hemos hecho en toda la administración pasada y estamos iniciando este primer año de gobierno de la misma manera porque no considero justo que las personas tengan que pagar más por lo que tienen, ni por predial, ni por agua potable entonces quedan las tarifas de la misma manera como se venían realizando en cobros años anteriores también me tiene muy entusiasmado que, siendo el municipio de la región pionero y también del estado, en reducción de sueldos de regidores de presidente municipal, de secretario, encargado de hacienda en donde estamos trabajando con una percepción del 50% menos y lo estamos donando obviamente a diferentes causas hemos decidido que en esta ocasión, en todo el trienio vamos a donar y vamos a aportar ese 50% de ahorro para que el DIF pueda administrarlo en gasto social anunciamos a principios de la administración que estamos trabajando en el programa de hemodiálisis gratuitas estamos también haciendo entregas de medicamentos sillas de ruedas, apoyos asistenciales y hemos decidido que la mejor manera de aprovechar este recurso es precisamente a través del sistema DIF porque ahí es donde se atienden los temas más sensibles entonces, decirles con mucho orgullo que el 50% de sueldo que nos estamos ahorrando va para causas sociales durante todo el trienio también, estamos a punto de cerrar convenios con instituciones de Ciudad Guzmán con instituciones educativas para la realización de servicios sociales CUSUR, el Tecnológico y demás instituciones estarán formalizando junto con gobierno municipal estos convenios para que los estudiantes que acuden ahí a esas instituciones educativas puedan realizar su servicio social sus prácticas en el gobierno municipal de Sayula también este viernes tuvimos una participación en Tapalpa en la delegación de Juanacatlán donde arrancamos el plan invernal en conjunto con la Secretaría de Asistencia Social que encabeza nuestro amigo Beto Esquer y con DIF dimos este arranque al plan de invierno en la región sur lo que queremos con esto es que ante la próxima temporada invernal la temporada de frío nuestras personas más vulnerables pues tengan todo por parte de nosotros que estén protegidas que tengan lo necesario para que no padezcan por estas inclemencias climáticas también dentro de estos días dimos a conocer una noticia importantísima para toda la región en materia de desarrollo educativo de desarrollo económico porque vamos a arrancar a partir de este próximo año con el Tecnológico de Sayula de verdad que es algo que por años fue esperado estamos ya trabajando en coordinación con gobierno del estado con el municipio estamos integrando mesas de trabajo con actores de la iniciativa privada con sector educativo y nos llena también de orgullo decirles que por fin vamos a consolidar este proyecto que se tendrá que trabajar desde ceros porque hay que iniciar desde la valoración del espacio físico donde se va a ubicar estamos trabajando en propuestas de terreno estamos viendo también y trabajando el plan educativo que es importantísimo saber que se va a ofertar aquí en la región tenemos el Tecnológico de Ciudad Guzmán tenemos el Tecnológico en Tamazula pero hoy vamos a tener uno más que será en Sayula fíjense Sayula pertenece a la región Lagunas y la región Lagunas es la que tiene índice más bajo en desarrollo educativo de nivel superior entonces hablamos de que nada más imagínense de 11 municipios solo hasta Cocula hay un Tecnológico y bueno obviamente aquí encontramos más oferta educativa pero esto nos dice que urge el tener educación superior en Sayula en este momento pues tenemos ya educación a través de la UDG virtual que inauguramos un módulo en la administración pasada donde ofertamos nueve carreras dos maestrías y donde tenemos becado al 100% de los estudiantes de la UDG virtual en Sayula hoy en día tú en Sayula puedes estudiar tu carrera a través de el CDC que tenemos ahí en Sayula en donde pueden acudir a hacer uso de computadoras internet o puedes estudiar desde casa y que hace el gobierno municipal pues el gobierno municipal te da una beca para que pagues prácticamente tu universidad y estudies sin costo hoy lo que estamos trabajando es tener un lugar físico una institución educativa sólida como es un tecnológico y bueno vamos a comenzar con un trabajo que será obviamente de años pero que nuestra meta es que para el 2024 cuando estemos concluyendo la administración podamos entregar y poner en marcha este nuevo tecnológico de la ciudad de Sayula y por último decirles que pues con mucha preocupación nos tiene la situación de la inminente llegada de la cuarta ola de COVID esto tenemos que decirlo abiertamente ya vimos que en países de la Unión Europea se están presentando estos casos tan lamentables y hoy con la nueva variante Omicron pues estamos prácticamente ya a la espera de que también esto llegue al país en la última rueda de prensa que tuvimos anunciábamos por ejemplo el carnaval de Sayula tan esperado para el 2022 pero no sabemos si esta variante vuelva a hacernos que regresemos al confinamiento que regresemos a tener que suspender a lo mejor actividades entonces estamos en la espera obviamente también avanzando con el tema de vacunación aunque sabemos que la vacunación no nos exenta de el contagio pues lamentablemente pues si es una enfermedad del COVID una enfermedad que pues no se va a detener entonces necesitamos seguir teniendo mucha responsabilidad seguir motivando a las personas a que utilicen el cubrebocas a mantener la sana a distancia y bueno pues esperar lo que suceda en los próximos días ¡Gracias!